Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, gordito, happy birthday to you. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. ¡Feliz día, papá! Gracias, gracias. ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ignacio! ¡Felicidades, señor! ¡Feliz cumpleaños, Miguel Ignacio! Gracias, Bruno. ¿Y qué tal la pasaron anoche, papá? ¡Ah, muy bien, muy bien! Mi gordita me llevó a un lugar a uno. Pero cuando llegamos, también parecía el santo de Bruno porque lo estaban celebrando de una manera. ¡Ah! Por favor, no quiero hablar de ese tema. Ya sé a qué se refieren. Yo los dejé a solas para no incomodar. Mother, ¿cómo puedes estar de acuerdo con esa relación? Hacen una linda pareja. Y hablando de parejas, Fernanda, ¿por qué dijo Joel que te estabas metiendo en su relación y que fuiste a buscar a Cayetana? Papá, ¿le estás creyendo, Joel? ¡Monga! ¿Ya ves en lo que me meto por tu culpa? Tú fuiste porque tú quisiste. O sea que sí fuiste. Mamá, solo fui a advertirle que no se meta con Grace. Porque ese es su propósito. Si no, ¿por qué estaría con Joel? ¿Y para qué te metes en problemas ajenos? Si Cayetana quiere hacerle daño a Grace, que se lo haga y ya. ¡Mamá! ¡Ay, por favor! No se meta más en problemas ajenos. ¿Para qué estamos acá? Para celebrar el salto de mi gordito. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, mi presidente! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Ya sé! ¡Ya sé, gordito! Te voy a volver a cantar, ¿ya? Para que estés contento. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti, mi presidente! Isabela, Isabela, por favor, ya... ¡Feliz cumpleaños a ti! Ya me cantaron bastante. Gracias, gordita. Sí me tengo que ir a trabajar. ¿Dónde está Peter? No importa, yo abro. ¡Sebastián! ¡Marishenka! ¡Sebastián! ¡Marishenka! ¡Qué agradable sorpresa! Lamentamos no poder decir lo mismo. Miguel Ignacio, tenemos que hablar muy seriamente con ustedes. Dante, por favor, adelante. Pasen, qué agradable visita. Tomé asiento, por favor. ¿Quieren tomar algo? Sí, por favor. Agua mineral sin gas. Un whisky en las rocas, gracias. ¡Monserrat! Sí, señor Miguel Ignacio. Trae un agua mineral sin gas y un whisky en las rocas. Sí, señor. Y ese minero que está en Lima, lo último que supe de ustedes es que están viviendo en Argentina. Así es, mi querida Isabela. Ahora estamos viviendo en Buenos Aires, en el barrio de Belgrano. Y desde allí, Sebastián supervisa todos los negocios. ¡Ay, qué lindis! ¿Y en qué negocios estás metido, Sebastián? Mi corporación ha inyectado fuertes sumas de dinero en Buenos Aires y también en varias provincias de Argentina. ¿Y en qué rubro? En lo mismo de siempre, petróleo. Ah, caramba, caramba, me alegra. Me alegra y me gusta escuchar eso, que empresarios peruanos estén copando el mercado latinoamericano. ¿Y a qué se debe el motivo de su visita? Bueno, ya que lo preguntas, estamos aquí por una simple razón. Fernanda. ¿Qué pasa con Fernanda? Resulta que por culpa de tu hija, mi Cayetana cayó en una profunda depresión. ¿Una crisis? ¿De qué tipo? Mental y emocional. No comprendo. ¿Cómo Fernanda pudo causarle tal desesperación a Cayetana? Bueno, según lo que nos dice Claudio, Fernanda irrumpió en nuestra residencia y le dijo una serie de improperios a nuestra hija que la hizo desestabilizar psicológicamente. La pobre está como si no hubiera pasado por la clínica en París. Miguel Ignacio, ¿tú sabes cuánto dinero estamos gastando en la salud mental de nuestra hija? Supongo que ha sido una cantidad considerable. Casi un millón y medio de euros. ¡Guau! Y la verdad que estamos considerando muy seriamente entablarles una demanda por todo esto. Un momento, un momento. Vamos a relajarnos y conversar tranquilamente, ¿sí? ¡Monserrat! Apúrate con las bebidas, ¿quieres? Pero, ¿qué es esto? ¿No dijo que lo quería en las rocas? Congelo, Monserrat. Ay, hable claro, pues. Fernanda sería incapaz de hacer una cosa así. Ella no es ninguna loca, sin ofender a Cayetana. ¿Cómo se nota que no conoce a su hija? A mí no saben cómo me martiriza. ¡Tú cállate! Sebastián, Marishenka, lamento, lamento el percance que ha sucedido, pero creo que entablar una demanda es demasiado para una pequeña crisis. No es una pequeña crisis, es una gran crisis. Bueno, igual creo que conversando tranquilamente podemos encontrar una solución alturada para este problema. Si Fernanda le causó una crisis a Cayetana, pues entonces que Cayetana le cause una crisis a Fernanda. ¿Pero eso será posible? Claro, claro que sí. ¿Y exponer a mi hija nuevamente a una crisis? No, 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 no. De ninguna manera no lo voy a permitir. Si quieren que no los demandemos, entonces hablen muy seriamente con Fernanda y exíjanle que no se acerque jamás a nuestra hija. Así es. O por lo menos que deje de hacerlo tan agresivamente como lo ha estado haciendo. Pierden cuidado, sí. Pierden cuidado. Vamos a hablar personalmente con Fernanda y le vamos a dar el escarmiento que se merece. Espero que así sea. Así será. Vamos, Sebastián. Vamos, mi amor. Ha sido un placer verlos. Gracias. Miguel Ignacio. Espero que esta penosa situación no se vuelva a repetir, por favor. Pierden cuidado. ¡Vuelvan cuando quieran! ¿Cómo es eso de que Cayetana le cause una crisis a Fernanda? ¿Qué querías crear? Estaban a punto de demandarnos. Y ahora... Hablar con... ¿Qué has hecho, insensata? ¿Por qué me dices insensata? ¿Y todavía lo preguntas? ¿Sabes quiénes estuvieron en la casa? No, no sé. Sebastián y Marischenca Bogani. ¿Y qué querían? Demandarte. ¿Demandarme? ¿A mí? ¿Por qué? Por causarle una crisis mental y emocional a la loca de su hija. ¿Por qué tuviste que ir a su casa a insultarla, Fernandita? ¿Qué demonios te hizo esa chica? No me pueden culpar por ir a buscarla a decirle todas sus verdades. ¿Qué verdades? La verdad sobre el plan que está siguiendo, papá. ¿Un plan? Sí, mamá. Nicolás y yo creemos que Cayetana tiene un plan. Aún no sabemos para qué o de qué, pero intuimos que es para quedarse con la bebé y con Nicolás. ¿Qué? Sí, así como lo oyen. Pero, ¿pero qué estás diciendo? Eso es una locura. No, papá, no es una locura. Si no explícame qué hace Cayetana Bogani con Joel González. Ay, no sé, pues, ¿estará enamorada de ese tipo? Imposible, mamá. Solo una loca podría enamorarse de Joel González. Bueno, debo reconocer que yo estuve un poco loca hace unos años, pero Cayetana está más loca porque ella tiene otros propósitos. ¿Sabes qué pienso, Fernanda? Que todo esto lo haces por celos. ¿Por qué no te olvidas de una buena vez de ese mequetrefe de hombre? Papá, a mí no me interesa Joel González, por Dios. Simplemente no quiero que Nicolás saque perjudicado. No metas a Nicolás en esto. Tu hermano está trabajando y eso es lo que tú deberías hacer. ¡Trabajar! Ah, ahora resulta que yo no trabajo. Bueno, en ese caso, no pienso ir al almuerzo de tu cumpleaños que yo misma organicé. Este es el peor regalo de cumpleaños que me has podido dar. Ay, Fernandita, ya por favor deja de insultar a esa chica, ¿ya? ¡Te pueden hasta denunciar! ¡Suscríbete al canal!